Todo, todo, todo es por ti Sueños, risas y mi vivir Canto, canto, canto por ti Todo, todo, todo es por ti Todo, todo, todo es por ti Sueños, risas y mi vivir Canto, canto, canto por ti Todo, todo, todo es por ti Y si me miran, ¿qué hago sola, mi amor? Y si me miran, ¿viendo el acordecer? Vine corriendo, riendo, riendo de amor Que lo que hago, todo, todo es por ti Y si me miran, ¿qué haces entre ellas? Y si me miran, ¿qué haces por ti? Que yo te adoro, que yo te adoro Y lo que hago es por ti Todo, todo, todo es por ti Sueños, risas y mi vivir Canto, canto, canto por ti Todo, todo, todo es por ti Y si me miran, ¿qué hago sola, mi amor? Y si me miran, ¿viendo el acordecer? Y si me miran, ¿qué haces entre ellas? Y si me miran, ¿qué haces entre ellas? Y si me miran, ¿qué haces entre ellas? Por ti Por ti